Muchas gracias, Señor, por otra semana de vida. Sé y creo que mi familia y yo estamos cubiertos en Tu santo manto. Nos vas a librar de peligros y enfermedades con Tu poderosa mano. Inicio esta semana con fe, en tranquilidad y paz, sabiendo y creyendo que Tú no nos vas a abandonar. Ponemos en Tus manos nuestro empleo, negocio, la escuela y cada responsabilidad que tenemos que hacer con entusiasmo y diligencia. Danos la fuerza y la energía para hacer las cosas bien. Pero también, si estamos sintiéndonos mal en algún empleo u ocupación, ayúdanos a aguantar cualquier problema y hacer nuestro trabajo bien hecho y sin quejas, de buena manera. Yo sé que Tu presencia está conmigo en cada momento, cuidándome, protegiéndome, librándome y derramando Tu amor sin medida. Gracias por guiar mis pasos y llevarme por el mejor camino. Porque vas conmigo cuando abro las puertas a una nueva jornada y gracias por guiarme y traerme sano y salvo a casa. Gracias por cada detalle, por bendecirme, por quitarme todos los obstáculos y por despejar todos mis caminos. Por difíciles que hayan sido algunas situaciones, nos acompañarás durante el día y estamos tan agradecidos porque volveremos a nuestro hogar y podremos descansar y podremos descansar tranquilos, sabiendo que el mañana es sólo Tuyo y que ya has preparado y estás cuidando cada detalle del futuro. Confío, Señor, confío, Señor, que Tus planes se realizarán en mi vida. Entrego y confío mi mañana en Tus manos porque ya estás preparando grandes cosas, grandes victorias me has alistado para que tu presencia para que tu presencia me estará guiando siempre hacia lo mejor que yo pueda lograr. Por favor, Señor, ábrenos los ojos para que podamos estar atentos y listos, que ningún problema o enemigo nos tome por sorpresa. Sabemos que nuestro adversario anda como león rugiente, buscando a esos que se duermen despiertos, que no tienen cuidado en dónde caminan, que le abren las puertas a personas desconocidas, que caen siempre en las trampas de maldad. Pero ni yo ni mi familia queremos obrar mal, ni estar distraídos con tantas cosas que el mundo ofrece y que parecen fabulosas, pero sólo hacen que perdamos nuestra paz y nuestro tiempo. Y al final, por no estar alertas, podemos terminar atrapados por el temor y la ansiedad. Sumérgeme, Señor, en el mar de Tu presencia, en el río de Tu bondad. Protégeme a mí y a mi familia de todo mal. Me fortalecerás con Tu poder y cruzaré lo que sea que esté frente a mí y obtendré la victoria, porque me darás poder. Me fortaleceré con Tu Espíritu Santo y nada me detendrá. Tu fuerza estará conmigo. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias por todas las maravillas que haces con mi vida. Y te ruego que también sigas manifestando Tu amor a mi familia. Por Tu gracia, estoy vivo. Me siento tan feliz y tan agradecido. Levanto a Ti mis manos y te ofrezco mi alma, mi corazón, mi ser entero. Quiero que en este y todos los días de mi vida, Tú seas el primero. Quiero darte siempre el lugar que te mereces. Quiero ser un hijo que te respeta y te obedece. Que Tu presencia reine en mi familia y en mi hogar. Te agradezco mucho por todas las bendiciones que hoy nos vas a dar. Tú sabes, Señor Todopoderoso, que te buscamos fielmente en todo tiempo y no queremos fallarte cuando llegue el momento de ser valientes ante la adversidad. Padre amado, fortalece nuestro corazón para nunca volver atrás. No queremos perder Tu favor ni Tu cariño. Queremos siempre estar tranquilos bajo Tu cuidado y Tu abrigo. Te pido, Señor, en este momento, que me des sabiduría tal como la diste al Rey Salomón. De manera sobrenatural, te manifestaste a Él en sueños. Y yo quiero, Señor, que también lo hagas conmigo. Dame sabiduría para entender y decidir correctamente y vivir de acuerdo con Tus mandamientos. necesito tu discernimiento para saber actuar en algunas situaciones que me resultan difíciles de descifrar. Dame, Dios mío, más sensibilidad espiritual. Ayúdame, Señor, a mirar a mi hermano con ojos de ternura, gratitud y amor. Permite que el perdón fluya a través de mis acciones. Ayúdame a sentir en mi espíritu qué hay detrás de cada palabra y de cada pensamiento. Dame inteligencia para saber interpretar las intenciones y conocer por Tu poder lo que se esconde en los corazones de aquellos de aquellos que se muestran como amigos, pero en sus mentes maquinan contra mí planes destructivos. Aquí estoy, mi Dios amado, dándote las gracias por todo, poniéndome a Tu disposición para lo que me mandes y ordenes. También, listo para recibir todas las bendiciones que de Tu mano vienen. Tú sabes, Señor Santo, que nunca voy a desperdiciar la oportunidad de disfrutar de Tu presencia, Tu gracia y Tu bondad. Mi familia y yo estamos en Tus manos. Amén. Amén.